Frente al Seguro Social en la avenida Cobá de Cancún, donde policías custodiaban baleados del atentado un día antes en la avenida Nader, elementos intentaron hacer una revisión de rutina a un ciudadano que se encontraba limpiando una óptica, para lo cual este se negó a ser precisamente revisado. Tras un cruce de palabras salió una mujer que se dijo hermana de la persona, que no dejó que los elementos de seguridad pública lo revisaran, por lo que se armaron de palabras. La mujer se introdujo en el negocio con el hombre y acto seguido, uno de los policías trató de entrar, pero no le permitieron el paso. Los elementos policíacos se retiraron del lugar tras el incidente que no pasó a mayores. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.